1, 2, 3, 4 Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Dime tu mirada ya estaba llamándome Y muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres un imán y yo soy el del mar Me voy a acertar y voy a armar tu luna Solo con el pato se aceleró el pulso Y ya, ya me has usado más el dolor mal Todo mi sentido va viviendo más Despacito, quiero despidarte un pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te cuentes si no estás Dime tu cuerpo Despacito, quiero despidarte un beso despacito Y para a través de tu laberinto Hacerte en tu campo todo mal escrito Y quiero que bailar tu pelo quiero ser tu amigo Quiero ser eso de boca Y tú eres contigo Y déjame sobrepasarte su lado escondido Hasta como te has conectado Así tú eres contigo Despacito, quiero despacito Voy a venir, voy a bailar Voy a venir, voy a bailar Voy a venir, voy a passar A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una cosa puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si fue una pena se olvida ¿Y para qué? ¿Sufruir para qué? Si haces la vida ¿A qué? Si va! Voy a bailar, vi 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 La 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 Ok, dono señorita La 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 Ik la ene basta Ik la maris de plesia La 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 Mamma marita Simpuna sola La media huerta La sacuduro Anculta gasa Gasol et visa La 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a andar! ¡Vamos a andar ¡Vamos a andar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!